Hola, somos alumnos del tercer semestre de medicina del CUCS y el día de hoy les hablaremos un tema muy interesante, que es parte de una serie de videos sobre los linfocitos T que pueden encontrar en este canal. Ahora nos corresponde explicar al subgrupo TH17, esperamos sea de su agrado. Antes de hablar de este subgrupo celular, consideramos que es importante abordar un poco sobre las tres señales que se requieren para que un linfocito T naib, o también conocido como linfocito T virgen, reconozca su antígeno y con esto se active, para posteriormente con ciertas citocinas, que mis compañeros hablarán en un momento, esa célula activada se convierta en una célula infectora TH17. En esta imagen podemos observar a una APC, una célula presentadora de antígeno. En este caso, por su forma podemos pensar que es una célula dendrítica y tomaremos este ejemplo para la presentación antigénica. Se puede ver que tiene diferentes prolongaciones citoplasmáticas, esas le permiten capturar microorganismos y fagocitarlos para posteriormente procesarlos. Vamos a ver este proceso. Ahora imaginemos que estamos en un lugar de nuestro cuerpo en donde existe una infección. Aquí podemos ver que hay muchísimas bacterias. Supongamos que estamos en el tracto gastrointestinal y esta bacteria es E. coli. Esta bacteria ya empezó a proliferar y ya dañó a nuestra barrera epitelial. Ya las células del sistema innato ya atacaron a esta bacteria, pero aún no ha sido suficiente para detenerla. Entonces se requiere que las células del sistema adaptativo entren en acción y la ataquen para de esta forma acabar con la infección. Podemos ver que nuestra APC lo que hace es capturar esa bacteria y una vez que la captura es capaz de fagocitarla. Y ya que la fagocita dentro de esta célula se va a cortar en varios pedacitos. Esos fragmentos son antígenos y cada uno es diferente. Recordemos que cada SR es específico para su antígeno. Por lo tanto, cuando la célula te llegue y reconozca este antígeno va a poder activarse. ¿Qué es lo que sucede con el antígeno? Tiene que ser expresado en el exterior de la célula. Pero no podemos nada más dejarle afuera, sino que se requiere de una proteína especial, en este caso un MHC, que pueda contener ese antígeno para de esta forma poder ser presentado. Hay que recordar que el MHC que se expresa en la superficie de esta APC es un MHC de clase 2, ya que el microorganismo capturado fue un microorganismo extracelular y por tanto el antígeno que procede de él también lo es. Además de esto, el MHC de clase 2 sólo puede presentar antígenos a linfocitos TCD4, como es el caso que vemos aquí. Podemos ver en la imagen que el linfocito CD4-NAIR requiere de su activación y ahora sí comienzan las tres señales que vamos a hablar. Aquí está el TCR y el TCR está interactuando con el MHC y el antígeno, pero el TCR no está solo. De este lado encontraríamos a las cadenas Z y al CD3 y estos conforman el complejo TCR. Además, se ocupa de un coreceptor, el coreceptor CD4, el cual junto con el complejo TCR y todo eso que vemos aquí conforma la primera señal. Después de la señal de reconocimiento se requiere una segunda señal que es la de coestimulación, en la cual intervienen el B7 en la APC y el CD28 que se expresa de manera constitutiva en la célula T. Esto nos permite asegurar que la célula T sólo comience respuestas cuando sea necesario, además de que permite que empiecen a proliferar. Por último, tenemos la tercera señal, la cual es dada por el receptor de la interleucina 2 y la interleucina 2. Esta puede actuar de forma autocrina o paraclina, es decir, hacia la misma célula que ella la produce y ella misma se estimula o hacia células cercanas. Y lo que nos va a servir esa interleucina 2 es para ayudar a que esas células se diferencien a linfocitos efectores y también a que sigan proliferando más. Aquí podemos ver que después de la sinapsis inmunológica quedó una clona y de esta clona quedarán ciertas células de memoria para poder responder ante ese microorganismo. Aquí dejamos una diapositiva en la cual se resume la sinapsis inmunológica. ¿De dónde surge? Después de la activación de la sinapsis inmunológica por la interleucina 2, van a actuar citocinas de diferenciación como el factor de crecimiento transformador beta y el patrón de citocinas como interleucina 6, interleucina 1, interleucina 23, las cuales promueven la diferenciación de los linfocitos T, CD4 y en su grupo TH17. El desarrollo de los linfocitos TH17 lo estimula citocinas preinflamatorias producidas en respuesta a bacterias y hongos, debido a que estos son reconocidos por las APC, es decir, las células dendríticas, lo que estimula la producción de citocinas como la interleucina 6 y la interleucina 1. La combinación de citocinas que dirige el desarrollo del linfocito TH17 puede producirse no solo en respuesta a microbios particulares, como los hongos, sino también cuando las células infectadas por varias bacterias y hongos sufren apoptosis y son ingeridas por las células dendríticas. Por lo tanto, la interleucina 6 y la interleucina 1 estimulan los primeros pasos de la diferenciación TH17. La interleucina 1 y la interleucina 6, producidas por la APC y el factor de crecimiento transformador beta, producido por varias células, actúan de forma cooperativa para inducir la producción de los factores de transcripción ROR, gamma T, un factor de transcripción que es miembro de la familia de receptores para el ácido retinoico. Las citocinas inflamatorias, sobre todo la interleucina 6, activan el factor de transcripción STAT3 que funciona con ROR, gamma T, para dirigir la respuesta TH17 y su diferenciación. La diferenciación TH17 la inhibe el interferón gamma y la interleucina 4, por lo tanto, las respuestas TH1 y TH2 fuertes tienden a suprimir el desarrollo de TH17. La interleucina 23 puede ser la más importante para la proliferación y el mantenimiento de los linfocitos TH17 diferenciados, la cual también es producida por las APC, especialmente en respuesta a los hongos, por lo que también estabiliza los linfocitos TH17. El factor de crecimiento transformador beta puede promover las respuestas TH17 indirectamente, suprimiendo los linfocitos TH1, que inhibe la diferenciación TH17. La interleucina 21, producida por los linfocitos TH17, amplifica esta respuesta. Los linfocitos TH17 parecen abundar en los tejidos mucosos, en particular el tubo digestivo, lo que hace pensar que el ambiente tisular influye en la generación de este subgrupo. Quizás al proporcionar concentraciones locales altas del factor de crecimiento transformador beta y citocinas inflamatorias innatas, indica que los linfocitos TH17 pueden ser especialmente importantes para combatir las infecciones intestinales en el desarrollo de la inflamación intestinal. El desarrollo de los linfocitos TH17 en el tubo digestivo depende de la población microbiana local. Algunas bacterias comensales de especies clostridium son inductores particularmente potentes de los linfocitos TH17. Y ahora vamos a ver sus funciones. La principal función de la TH17 es que cumple con funciones regulatorias positivas de la respuesta inmune al producir citocinas proinflamatorias, como lo son la IL-3, la C, 17A, 17F y la 22. Las TH17 también cooperan en la eliminación mediada por el favocito de los microbios en la inmunidad celular. Además de esto, regulan la acción de las células T foliculares y las TH2. Las TH y foliculares, junto también con las TH17, van a promover la producción de IgG e IgA de alta afinidad por parte de las células plasmáticas que pueden expresarse el CR6. Además, los linfocitos TH17 van a contribuir a la patogenia de muchas enfermedades inflamatorias. Ahora, la IL-22 va a servir para mantener la integridad epitelial y para promover la función de la barrera. Además de que va a contribuir a la inflamación y algunas veces puede participar en enfermedades inflamatorias. La IL-21 está implicada en reacciones de anticuerpos y también en estimulación de linfocitos B en los centros germinales. Algunas de las funciones de la IL-17 es que van a inducir una inflamación rica en neutrófilos para que estos favociten y erradiquen a los patógenos extracelulares. También van a destruir las bacterias extracelulares y los hongos, sobre todo mediante la inducción de la inflamación neutrofílica. Estas también van a estimular la producción de sustancias antimicrobianas, incluidas las defensinas. En la imagen podemos ver una APC-meloide. Como ejemplo, vamos a tomar una célula dendrítica. Estas nos van a producir IL-6, IL-1, IL-8 y IL-23. Estas interleucinas nos van a llevar a la expansión de ciertas TH como lo son las TH-1, la TH-17 y las TH-reguladoras, que estas también a su vez nos van a llevar a la producción de interleucina 17 y como vimos en las funciones, estas nos van a llevar a la inducción de la inflamación neutrofílica. Ahora, ¿por qué estas son importantes? Estas nos van a llevar a la protección contra bacterias extracelulares en las mucosas, pues se ha reportado su participación en respuestas autoinmunes como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal. En la imagen podemos observar a nuestro monocito, que dependiendo del estímulo que reciba, es que se va a desarrollar por medio de la forma clásica o la forma alternativa. La forma clásica nos puede llevar a lo que es la inflamación o como tal a la destrucción de patógenos extracelulares, como ya habíamos visto anteriormente. Y en su forma alternativa simplemente vamos a tener los efectos antiinflamatorios. Ya hemos visto cómo se desarrolla un linfocito TCD4 y a su vez cómo por medio de un patrón de citocinas se diferencia para convertirse en un linfocito TH17. Igualmente, hemos visto el gran protagonismo que tiene el desarrollo de la inflamación rica en neutrófilos y la respuesta inmune contra microorganismos extracelulares. Ahora la pregunta es, ¿pueden estas convertirse en un problema para nosotros? La respuesta es sí. Así como hay células del sistema inmune que hacen bien su trabajo, hay algunas pocas que lo hacen tan bien o se salen de control, volviéndose un problema para nosotros, proceso al cual llamaremos autoinmunidad. La mejor forma de explicar este proceso es imaginándonos que el linfocito TH17 es el director de una orquesta. Este debe no solo de guiar a los demás músicos, sino mantener el orden y el ritmo de la música. ¿Qué es lo que pasa cuando el lector pierde el orden y el ritmo de la música? Cuando esto pasa, los músicos, a pesar de todo, siguen al director. Por lo tanto, la orquesta dejará de tener una organización y la música se dejará de escuchar bien. Cuando este proceso, por ejemplo, pasa en la piel, lo que ocurre es que surge una gran inflamación constante mediada por TH17 y otras células inmunitarias que secretan interleucina 17, interferon gamma e interleucina 22, que a la par de atraer a más células como leucocitos, mayoritariamente neutrófilos, hacen que las células de la piel se multipliquen rápidamente al punto de causar más inflamación y lesiones cutáneas, junto con una descamación acelerada. Esta patología es llamada psoriasis. Además de la psoriasis, existen otras patologías autoinmunes inflamatorias, como lo son la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus tipo 1, también llamada diabetes infantil, y otras enfermedades inflamatorias postinfecciosas, como el síndrome nefrítico postestreptocósico. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.